Como parte del seguimiento de las acciones estatales para atender la situación de inseguridad y criminalidad en el país, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Seguridad Pública respuestas a 11 inquietudes relacionadas con el avance en la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública emitida por el Gobierno en noviembre anterior, sus fuentes de financiamiento y los mecanismos que permiten evaluar su efectividad. La Defensoría consultó a la Contraloría General de la República si desde su valoración esta política cumple con las disposiciones giradas en el informe de auditoría del 20 de diciembre del 2022 en cuanto a incorporar un efectivo enfoque prospectivo, un cronograma que incluya los elementos contenidos en la guía de elaboración de políticas públicas del Ministerio de Planificación y demás aspectos formales y estratégicos que fueron requeridos por el ente contralor.